Es cuestión de tiempo porque la verdad que tengo una audiencia que me están esperando en mi despacho. Pero es bueno, es importante destacar y dejar bien claro que en ningún momento, ninguno de los proyectos le quiere sacar la potestad del manejo en sí que tienen las provincias, bajo ningún punto de vista, por un lado. Por el otro lado, lo que usted bien dice, habilita que el mercado del seguro entre a pensar en una situación de esta naturaleza. Por eso, esta oportunidad que nos estamos dando todos, tanto los que hemos propiciado proyectos de leyes, porque hay varios senadores que han presentado también, y en este caso los que actúan en el sector, tengamos esta oportunidad. Si no ha habido antes la oportunidad de trabajarlo, de elaborarlo, porque acá nadie está propiciando espantar las inversiones. Que se quede bien claro, nosotros necesitamos las inversiones, pero también necesitamos el consenso, necesitamos resguardar cuestiones ambientales que hoy más que nunca en el mundo están vigentes, y tenemos una gran responsabilidad porque nosotros representamos nuestras provincias. Y por lo consiguiente, ustedes de alguna manera tienen sus clientes, representan a sus clientes, los intereses de sus clientes, y nosotros tenemos que hacer que esta compatibilización de los intereses de sus clientes también sean compatibles con los intereses de nuestro país y con los intereses de nuestras provincias. Desde ese punto de vista, yo agradecido las observaciones, creo que es la misma opinión de tanto de la senadora González como de la senadora catamarqueña, porque no solamente nos nutre, nos enriquece, porque también observamos cuál es la mirada que tiene el sector privado y el que quiere invertir para que podamos encontrarles como normalmente y comúnmente se dice encontrarle la vuelta para que esto realmente sea beneficioso para las dos partes. Digo las dos partes porque está el Estado argentino y provincial, y por otro lado están las empresas con sus inversiones que las necesitamos. Creo que desde ya muy agradecido, ha sido muy importante su exposición. Él hace de policía bueno y usted hace de policía malo, pero no importa, siempre te toca... Mira, yo lo perdono a él porque tiene el mismo nombre... Claro, tiene el mismo nombre de mi hermano Leonardo, y en este caso te mandó a vos que venga acá, pero no importa, nosotros te aceptamos, te recibimos, y por sobre todas las cosas nos vamos a montar sobre tus observaciones para poder tratar de sacar lo mejor posible, porque definitivamente queremos de verdad sacar una ley que resguarde definitivamente los intereses de nuestro país y de la provincia. La ley de cierre de minas tiene que salir con la participación de todos los actores. Gracias. 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 Gracias.